Desde Empedrado presentamos una Masterclass de Taekwondo. Nuestro primer Masterclass, que tengo el honor de dictarlo junto a mis instructores mayores y por supuesto el organizador de este evento lo estamos haciendo acá en Empedrado, en el Club Apolo. El primer Masterclass del año oficial con exámenes de graduaciones para danes, venden 8 para primer dan. El anfitrión, el instructor de acá, vende para tercer dan. Después hay 8 o 9 instructores que no pudieron hacer su reválida de danes en diciembre del año pasado, que lo hacen ahora. Y después hay un poco más de 30 alumnos que venden para la categoría de GUP. Una gran convocatoria. Se viene mucha actividad para este año 2013. Sí, y nosotros como siempre arrancamos tempranito. El 23 de febrero tenemos nuestro séptimo torneo nacional de verano en Paso a la Patria. Esto es en el Polideportivo de Paso a la Patria. Este año vamos a contar con Capital Federal, más los brasileros que vienen en calidad de invitados especiales. Después Chaco, Formosa, Misiones, toda gente de la región, Santa Fe, Santiago del Estero y por supuesto Corrientes. Presentamos al anfitrión. Cómo no, es mi alumno Federico Ledesma. Y hoy va a rendir para tercer dan porque tiene el tiempo cumplido y tiene los méritos necesarios. Y va a rendir ante sus alumnos, sus tutores y sus colegas. Expectativas. Las expectativas son como siempre, muchas. Hoy tenemos un evento grandísimo que culmina la noche. No solamente nos quedamos con este evento que es grande. Ya verán las imágenes que cada año vamos creciendo, se va multiplicando. Y bueno, muy contento también por la graduación. Y no estoy nervioso porque cuento con mis colegas instructores. Son como hermanos para mí, esta es mi familia. Así que muy contento. Con desafíos dobles, en la personal y como anfitrión hoy. Sí, por supuesto. Yo creo que anfitrión no soy yo solo, somos todos. Entre todos estamos haciendo este evento. Hay gente de todos, alumnos de todos los instructores. Así que agradecido por la presencia de todos. Reflexión final. Y bueno, que nuestra gente se sume lo antes posible. Aquellos que todavía no volvieron a las prácticas. Estamos con un 40 o 50% de alumnado. Porque hay que hacer pretemporada. Y tenemos muchos eventos. Este año nos espera Corea del Sur. Un Mundial en Inglaterra. Un Open en Uruguay y en Montevideo. Otro en Brasil. El 15º Torneo Internacional en regata en el mes de septiembre. Y hay que estar preparados. Y hay que estar preparados. Así que apelamos a la responsabilidad y que se sumen rápido todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!